3.000 desinfectúan, me pongo en los de puro, fumo y suba al viaje Tu nombre evacúa, el amor devalúa, y te sobra para entrar más de lo que traje Taca lectura, cansa para darse dura, es muy fácil ser mujer y cuidar bien su imagen Hay que tomar tautura, ponerse en las alturas, y puente de esto de mi cama cuando baje Mientras te tatúa, 3.000 desinfectúan, me pongo en los de puro, fumo y suba al viaje Tu nombre evacúa, el amor devalúa, y te sobra para entrar más de lo que traje Taca lectura, cansa para darse dura, es muy fácil ser mujer y cuidar bien su imagen Hay que tomar tautura, ponerse en las alturas, y verte de esto de mi cama cuando baje Pide del menú en la recepción, y cuéntete la mejor opción, todo está a tu disposición Si tú harás posible la misión, no escapo de esa posición, no escapo de esa posición Sé que pecar es tu intención, ve, sube conmigo en el avión, en el cielo no solo es el señor Quieres pases a seis y once, quieres clase allá y un salón Si te nace yo corto el cordón, echas en la mazo son cordones Usa tu cuerpo de jabón, del baño ven pase al sillón Si te amores la condición, no me canses la condición Si quieres que saque de notones, puro secato y olimón Si soy el que controla el timón, puro secato y olimón No se va puro autosón, otra rayada estuviendo en more Línea blanca para el amor Taca lectura, el biste se tratúa De poco de los de puro fungicio al viaje El dolor evacúa, el amor devalúa Mi persona para traer más de lo que traje Taca lectura, la ensa para dar su cura Descubre a su cercanía y cuidarme en su imagen Ay, que por aventura, la sin las alturas Y ver que desperté en mi cama cuando baje ¡Ven! 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 ¡ Más que con calmar la Londres Con tiempo pagamos todo lo que debemos Es hasta lo imposible por lo que queremos Y ya no es tan increíble cuando lo tenemos Es parte de la atracción y de lo que vemos Y dirás que muy poco dice mi cara Ni con la mejor pomada se repara El orgullo hasta la muerte la hace para Me pudo ser la última vez que te mirar Ya no hay oxígeno y no me verán bajar Puta a ti que no, de reto me voy a pajar Ni más ni menos, guardas nuevos para guardar Pa' bendicen no, se hace tarde para jalar Que febrero con todos, volvimos bien los llavos Solo aquí entreno más consejos, otros no habrá Tengo un coñejo cuando me toquen me vayan Hay bajas calleadas dos por unos tanques y un palman Para la esperanza de que yo no dependo Pero para arrancar el moto lo emprendo Tus terrenos yo ya no me sorprendo Tuve tan amor y pasa que soy el rotesto Nada más doques sin hacer banda Ahora quiere pura calle el panda A fin de mes, se reparte tanda Cuello blanco pero trae bufanda Mi victoria no es secreto, lo sé Unos piensas que ya nos conocen Por la gente que nos reconoce ¿De dónde salieron estas voces? Pueden casas y se creen veloces El conmigo nos hace feroces Y ustedes también en esa pose Nunca falta el aire que repose Por acá se vive de noche Van directo por el moche Quiero tierras cheyennes y porches Para llegar a la hora del ponche Si nos traban que haya para el moche Y que no sobre para el moche Que se paguen la bestia y dolce Cubierto de oro, ferro, oro, cherta Porque no es suficiente para pensar que se puede vivir Que se puede vivir, G La vida es muy corta y la meta se nos va a dormir Se nos va a dormir, se nos va a dormir Que ser lo material no es necesario para ser feliz Para ser feliz, ah Porque no es suficiente para pensar que se puede vivir La vida es muy corta y la meta se nos va a dormir Y que ser lo material no es necesario para ser feliz Para ser feliz